¿Qué onda gente? Soy Nico y el día de hoy veremos algunas referencias, parodias, cameos o homenajes a Rocky Balboa. Pero antes, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita si quieren seguir viendo contenido como este. Ahora sí, sin más chachara que aburra, comencemos. En American Dad, Roger aparece como la estatua de Rocky. En el anime Asobia Sobase, la sesión de entrenamiento del escarabajo Hércules es un claro guiño a Rocky. En Hamburguesas de Bob, las chicas miran una película muy parecida a Rocky, pero esto no es del agrado de Bob. En la casa de los dibujos, cuando Morocha se vuelve una campeona de deletreo, le construyen una estatua como a Rocky. Y durante un entrenamiento, Morocha pregunta si pueden poner la canción de Rocky, pero al parecer no pueden pagarla. Uh, ¿podemos poner la canción de Rocky? Solo si podemos pagarla. No es lo mismo sin la canción real. En el crítico, presentan la película de Rocky contra la masacre de Texas. En el príncipe del rap, Will debe enfrentarse contra un tipo y para esto, entrena de la misma manera que Rocky, comiendo huevos crudos, corriendo por las calles mientras le tiran fruta, dando lo máximo en el gimnasio, golpeando carne y finalmente corriendo por los escalones de Filadelfia. En Escandalosos, durante una escena se hacen varias recreaciones de películas, incluyendo una de Rocky. Ellos aman como nosotros. En Todos odian a Chris, cuando este debe entrenar a su perro para que sea un asesino, podemos ver un típico montaje como el de Rocky. En Padre de Familia, podemos ver el típico montaje de entrenamiento, pero protagonizado por Brian. Una película donde Rocky debe ir a Marte a pelear contra un marciano. Pero en Marte no hay oxígeno. No? Entonces él tampoco tendrá oxígeno. Si quiere una pelea, una pelea tendrá. Durante el entrenamiento de Chris en la parodia de Star Wars, podemos ver una parodia del montaje de entrenamiento, pero no de Rocky, sino que de Iván Drago. Durante una pelea de boxeo de Lois, podemos escuchar la típica canción de Rocky. Back on the street Did my time, took my chances Ya, cállate. Peter mira una película francesa que claramente es una especie de Rocky. Podemos ver esta escena de Rocky cuando Chris dice que la muerte es más fácil en las películas. ¿Lo están activando? Sí, por razones de impuestos. Los judíos no se mueren, solo se devalúan lentamente y eventualmente son descontados. Cuando todos cuentan sus historias deportivas, la de Peter es una obvia parodia de Rocky. Luego le prometí a Lois que vería la exhibición de Mark Rotho en el Museo de Arte de Filadelfia, pero cuando llegué, estaba cerrado. Peter encuentra una versión rusa de la película de Rocky IV, donde al final quien gana la pelea es Iván Drago, y debido a esto y una serie de sucesos, deberá enfrentarse en una pelea de boxeo contra Vladimir Putin. En el anime Gakú en Alice, cuando un oso de peluche golpea a uno de los personajes, podemos escuchar una versión de la canción de Rocky. En la película Garra, el montaje de entrenamiento de Cruz es un claro guiño a esta película, algo que incluso ellos mencionan. En la película de Goofy, cuando este debe estudiar, podemos ver que viste como Rocky mientras estudia en un montaje que claramente parodia a Rocky. En los hermanos Venture, podemos ver al monarca con una chica vestida como Rocky. En Hobbs, el entrenador le dice a los chicos que no deben tener novia por algo que vio en una película. En el anime Jibulpet, cuando dos personajes tienen una discusión, podemos escuchar la canción de Rocky mientras los vemos con guantes de boxeo. Luego de ganar algo de peso, Johnny Bravo entrena como Rocky para bajar su abdomen. En los Tiny Toons, Plucky se viste como Rocky para entrar a unos estudios, aunque es rechazado. Y en otra ocasión lo hace para entrar a una fiesta privada. En las sombrías aventuras de Billy y Mandy, Billy dice ser Rocky Balboa antes de comerse un huevo. En los Simpsons, cuando Bart debe escapar y elegir la puerta correcta que está en números romanos, pasa esto. Ah, ya sé, Rocky B, esa era la quinta. Entonces, Rocky 5 más Rocky 2 igual a Rocky 7, la venganza de Adrián. Bart juega un arcade de Rocky. Rocky 3 contra Clara Pélez. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? En una loca película de Esparta, los persas tienen a Rocky entre sus filas. Rayos. ¡Soyos! En los créditos de la película de Minions podemos ver que fueron a ver Rocky. En los Padrinos Mágicos, durante una presentación de películas podemos ver a Rocky. Cuando el padre de Timmy entrena para terminar la escuela, lo hace con un montaje como el de Rocky. Y durante una película de Timmy, este utiliza una parodia de Stallone para acabar con los dinosaurios. Especies, llego su extinción. En Ratatouille, cuando las ratas invaden la cocina para ayudar a Linguini, podemos ver a una de ellas golpeando carne como Rocky. En Robochicken, Rocky pierde su ojo accidentalmente, pero al ser golpeado, la mano de su oponente se traba en su orificio, lo que le da la ventaja para ganar la pelea. ¡Rocky! ¡Ay, Dios! En Sayonara Setsubo-sensei, el profesor es golpeado por distintos personajes mientras se da a una ducha, entre ellos Rocky. En Setokai no Ichison, podemos escuchar una canción parecida a la de Rocky mientras se hace parodia a un famoso anime de boxeo. En la película de Shazam, este hace un show sobre los escalones de Filadelfia que incluye la canción de Rocky. En los Animaniacs, uno de los palomos se prepara para boxear en un montaje de entrenamiento como el de Rocky, e incluso este tiene un pequeño cameo. En la película de Aladdin, el genio se transforma en Rocky. En los Jóvenes Titanes en Acción durante la Guerra de Pulgares, el pulgar de Raven es un claro guiño a Rocky. En Villanos, podemos ver a un héroe que es una parodia de Rocky. En Toll of Roof, un personaje ve la película y luego tiene un montaje de entrenamiento como Rocky. En la Academia Umbrella, Luzer sale a correr con un atuendo similar al de Rocky y hay unos niños animándolo. Y en Ted 2, cuando Samantha dice no conocer Rocky, Ted no puede creerlo. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido y hayan podido descubrir estas geniales referencias conmigo. Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en otro video. Adiós.